Esto es, muerte para Frank y muerte para Wodota también. El Snowball, que termina salvando. A Lady Stan llega muy bien, Wodota. Falsa promesa a nuestro amigo Olly John Con... Para nuestro amigo Death Prophet, perdón, perdón. Death Prophet, casi termina muriéndolo, lo salvó Matthew. Y ahora sí, otra vez parado sin polo. Tenían a Aegis los chicos de Forzomers. Terminan quemándole a Aegis, pero acá, acá llega a ganar y dice, aquí estoy yo. Vamos a acabar con la vida de todos, una bloqueada con la fisura y esto es un GG posiblemente. Ya han perdido a muchos jugadores, se termina pagando el Shaker. Pero se termina pagando para una buena causa, porque esto es barracas. Esto es barracas a favor de Forzomers. Y ese es a mi boy que sigue entrando, no le interesa nada. Golpes y golpes para nuestro amigo Leo Style, amigos. ¿En qué momento se volteó la turta? ¡Thunder lo tenía controlado! ¿Cómo lo hizo Forzomers? Bueno, excelente finalista, amigos. Estamos presenciando una final, así es que todo puede pasar. Todo puede pasar. Son dos escuadras muy buenas, a pesar de que es una escuadra muy nueva. Han terminado compenetrándose muy bien los chicos de Forzomers. Ya desde un torneo anterior que fueron campeones. Tenemos el duelo muy bueno por parte de Frank. Lo termina matando a nuestro amigo Morphin, al que estaba haciendo estragos. Termina matándolo. Este Scepter ya está haciendo estragos. Yo decía, si llega al Scepter... Si llega al Scepter, va a hacer muchos, muchos estragos para Thunder. Ojo, acá vamos a terminar matando a Kiem. Tenemos el cooldown, tenemos el Snowball, tenemos el Warlord Sponge, pero no tenemos detección. ¿Cómo es posible que hasta a este minuto de partida no tengamos detección? Amigos, ¿qué pasó? 19 a 20. ¿Qué pasó? 26 minutos de partida, amigos. Nuestro amigo Teggy dice, HC Morph. Sí, pues, HC Morph haciendo estragos. Muy bien. Sabíamos que este, si llegaba al Scepter, podía hacer un muy buen comeback. Y llegó, obviamente, llegó, amigos. La verdad, este, como que... El equipo de Thunder pudo presionar un poquito más a ese Morphling, pero, bueno, decidieron sacar un poquito de ítems, farmear un poco en las junglas. Vamos a ver cómo les va en los siguientes minutos. Por el momento... Por el momento, los chicos de Forth Somers están poniendo contra las cuerdas al equipo de Thunder. Uh, la, la, amigos. Dissimulate. Y ahora sí se convierte en el Shaker. Tenemos Double Damage en Morphling. No puede ser más mala suerte para Thunder. Vamos a ver cómo les va. Tornado que no termina impactando. Tenemos el Enchant Tótem en manos de Sammy Void, que tiene un daño increíble. Activamos la reparación por los chicos de Thunder. No quieren perder esta partida, así que... Ojo, ojo. Pueden defender esto. Tenemos... Estamos en High Ground. Estamos en nuestra base. Dice Minos, Minos. Bueno, Gyrocofter es muy bueno en High Ground, así es que... Posiblemente puedan defender esto los chicos de Thunder. Tenemos Equoslam. Equoslam, ojo. Tenemos Equoslam, amigos de Thunder. Muy buenas entradas de ese... De nuestro amigo Ocean. Muy buenas entradas. 19-20 en el marcador. 27 minutos de partida, casi 28. En primer lugar, de valor neto, termina pasando al Gyrocofter, el Morphling. No hay... No hay... No hay mucho que hacer, al parecer. Bueno, rápidamente, otra vez. Vamos a revisar los ítems. Tenemos a Smogang, ojo. Para los chicos de Thunder. Thunder con el Smogang. Tenemos el Sephter en la Death Prophet. Tenemos la malla de cuchillas. Está trabajando en la BKB. El Legion Commander. Del Gyrocofter, que ya tiene el Dedalo. Tiene la BKB. Y tiene el Sephter. Vessel en manos del Invoker. Y un Jules Sephter. Y está trabajando en un bastón de la fuerza. Va a ser muy difícil matarlo. Traemos al Void Spirit con el Sephter. Sabemos lo peligroso que es tener dos Resonant Pulse. Y así es que Void Spirit ya tiene el Sephter. Shaker con la Daga. Más que suficiente para los Thin Fights. Por último, y no más importante, tenemos al Morphling cargando esta partida. Ojo, acá Sammy Void entra con el Enchant Tótem. No le interesa nada. Puede Morphear fuerza. Cuando quiera, como quiera. Activamos el Home Missile. Tenemos la BKB. Y ojo, que lo terminamos ahí. O le acaba morir Morphling. No hay nada que hacer. Mano de Dios por parte de nuestro amigo Chen. Pero no es suficiente para salvar al Morphling. Muy bien, ahora sí. Deciden hacer el Disengage rapidísimo. Los chicos de Forth Summers jugando a una velocidad impresionante. Terminan muriendo Morphling. Y rápidamente terminan yéndose todos. Subiendo al High Ground. Subiendo a un lugar seguro. 29 minutos de partida. 6 Ks de diferencia a favor de Forth Summers. El exorcismo ya ha sido utilizado. Ojo, muy buena falsa promesa en la parte de abajo. Terminamos matando a Shaker. Tenemos como cancelar. Claro que sí. Tenemos Fortune Zen. Y ojo, termina matando a 3 la escuadra de Thunder. Esto no se ha acabado. Así es que los chicos de Thunder sacan las garras, amigos. Increíble, ¿no? La verdad parece que va a ganar Forth Summers. Luego parece que va a ganar Thunder. Bueno, al principio parecía que todo se estaba yendo a Thunder. Muy buen inicio en el Early. En el Midgate también dominando un poquito. Ese, o sea, esa teamfight que después se fueron al Roshan fue muy fulminante para Thunder. Pero ahora sí, se están recuperando. Los chicos de Thunder no le temen. No le temen a nada. Se están recuperando de muy buena manera. Esa BKB en el Legion Commander va a ser muy, muy importante. Así es que, ojo, ya le falta muy poco. 1500 de oro todavía para acabar esa BKB. Vamos, Legion Commander. Vamos, Frank. Tienes que farmear esa BKB. Ya tenemos el segundo Roshan de la partida. Matthew, hay Shards. Amiguito, por favor. Escotea un poquito. Bueno, tiene un poco de miedo, ¿no? La verdad, no. Bueno, ya lo han visto. Ya lo he visto, ya lo he visto. Está escoteando con su alpaca. Ya tenemos el Roshan. Y ojo, el tag team podría acabar con la vida de ese courier. Jugando, jugando con la mente de Matthew. Nuestro amigo Husky. Y terminamos matando al courier de Matthew. Bueno, ¿qué deparará el destino para Thunder? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Gyrocofter se puso en primera posición de valor neto. Queriendo carriar esta partida que tiene nuestro amigo Gyrocofter. Está trabajando en una Satanic. Y está a punto de lograrlo. 1100 para lograr acabar esa Satanic. Hay Shards. Escoteamos la situación un poquito. Roshan todavía sigue en pie. Legion Commander. Están esperando la BKB de Legion Commander. Es muy importante como lo han visto. El Legion Commander es el único que puede acabar con la vida de ese Morphling. Ojo que Morphling no se ha ido por Linkensphere. Así es que sería un peligro, ¿no? Sería un peligro, amigos. Pero miren, tiene la Satanic. Sabe, sabe, sabe que el peligro que ocurre con el Legion Commander. Entramos al duelo. Tenemos la malla de cuchilla. Ojo que no viene el duelo todavía. Va a morir Matthew. Activamos el Snowball, pero es por poco tiempo. Termina muriendo Matthew. También termina muriendo el Morphling. Muy buena jugada por parte de los chicos de Thunder. Ahora sí van en busca de los demás. El Shen va a ser la víctima. Segunda. Vamos a buscar a alguien más. Posiblemente no. Termina cayendo Wodota a manos de ese Shaker. Ganar también termina saliéndose de la zona de peligro. Ahora sí. Minos entra al beat de Roshan. Y van a acabar con ese Roshan. Tenemos el Exorcismo que también está haciendo un daño y descomunal al Roshan. Esto puede caer muy rápido. Tenemos el de Remnant. Sunstrike. Que escotea un poco más la situación. Ahora sí puede entrar Ganar. Vamos a quitar el mana a todos los integrantes del equipo de Thunder. No, el único que queda es Minos. Nosotros acá tenemos las patas de araña. Se salva muy rápido Ganar. Y ojo. Masi está bloqueado acá. ¿Podría morir? No. No tiene Snowball. Ojo. No tiene Snowball. Están haciendo ahora todavía. Tenemos el duelo. Tenemos el Tag Team. Y posiblemente vamos a matar. Sí lo vamos a matar. Tenemos el Ajo Slam por parte de los chicos de For Summers. Pero solo para salvar al Invoker. Pero no lo logra. Invoker termina cayendo. Y es una Aegis para los chicos de Thunder. Sacando lo mejor de la Teamfight. Los chicos de Thunder. Sacando lo mejor de la Teamfight, amigos. Claro. Nuestro amigo David dice que tiene que aprovechar. Porque Morph no sacó Link. Claro, claro, claro. Y lo está haciendo. Lo está haciendo de muy buena manera. Ahora también lo mataron con ese duelito. Ojo. Acá. Va a morir Matthew. Y ojo que ha pagado. Ha pagado Matthew. Y esto es muerte para nuestro amigo Matthew. Y Legion Commander. Activa la BKB. No hay nada que hacer. Se va a ir rapidísimo. Rapidísimo de la zona de peligro. Ha sido la BKB de los 10 segundos. Sí, ha sido la BKB de los 10 segundos. Ok. Acá tenemos a Wodota. Se pone una falsa promesa. Pero tiene un daño descomunal atrás. Tenemos detección. Claro que sí tenemos detección. Muy bien. Se queda mechero un poquito. Y esto es dos bajas para el equipo de Thunder. Pero tenemos la ventaja del Roshan. No se olviden. Fort Summers. No tiene que ser muy agresivo. No le teme a nada a Fort Summers. Ve un héroe. Ve un héroe. Desprotegido. Y va con todo. No le interesa nada. Fort Summers. Jugando a una agresividad increíble. La verdad. Viscerales. Los chicos de Fort Summers. Tienen un estilo de juego muy agresivo. Muy bien. Muy bien. La torre está bajo ataque. Posiblemente tenemos a Fort Summers para rato, amigos. Para rato. Para poder disfrutar. Por el momento. Por el momento vamos a ver. Esto está muy, muy demasiado. Igualado. 25 a 24. El marcador. 2K de ventaja. De valor neto. Al minuto 34. No es nada. En primer lugar sigue el Gyrocopter. Haciendo de las suyas en el farm. No hay nadie que lo pare. Minos el 10K de Thunder. Miren esas gráficas montañas rusas de emoción, amigos. Por el momento tenemos un poquito de ventaja para Fort Summers. Tenemos ventaja para Fort Summers. Pero no es mucha, la verdad. No es mucha. 3K de valor neto. Al minuto 35. No es nada. Vamos que sí se puede. Leito Style con el Scepter. ¿Podría ser un daño descomunal? Acá. Van a encontrarse con Lego Style. Tienen visión. Lo van a matar. No hay nada que hacer. El Jules Scepter ya ha sido utilizado. Activamos el silencio. Van a matar primero a Legion Commander. No lo dejan utilizar la BKB. Tenemos el Fortum. Zen y un golpe más. Termina muriéndote en Ocean. Acaba de morir el Morphin. Tenemos el Tag Team. Lo termina degochando a nuestro amigo Moe Minos. Minos lo termina degochando a ese Morphin. No hay nada que hacer. Ahora sí Minos no tiene la BKB. Está estoneado. No hay nada que hacer. Se termina yendo a Gander. Con las patitas de araña. Monkeys Forever. Termina rematando las intenciones. Eter, Revenant. Y se van. Lo que parecía una muy buena pelea para Fort Summers. Termina siendo igualitaria. La verdad porque termina cayendo el Morphin. Ojo. Acá el Humming Missile va a conectar. Rápidamente se va con el paso astral. Monkeys Forever jugando también muy bien. Matando a los supports. Entrando hasta donde nadie puede entrar. Matando a los supports. Haciendo que esa falsa promesa se utilice rápidamente. Así es que muy buena, muy buena jugada. Muy buena jugada, amigos. 36 minutos de partida. 27 a 26. Minos sigue, sigue liderando la tabla. Vamos a ver si logra acarrear esto. Cada vez se vuelve más peligroso, Minos. Sabemos el potencial de un Gyrocopter en Late Game. El problema va a ser que a esa BKB no le quedan segundos. Se termina rapidísimo. Esa BKB de Minos ya la tiene en 5 segundos. Así es que eso va a ser un gran problema. Tenemos el Queso en Minos. Ya tenemos la Satanic. Tenemos el Dedalo. Tenemos el Septer. Tenemos la BKB rápidamente. Mientras no hay un poquito de emoción. Vamos a ver los ítems. Tenemos el Oracle que ya tiene la capa fulgurante. Tenemos al Tuscar con las Bloods. Está trabajando en una Blink Dagger. Le falta 500 de oro todavía. Tenemos a la Death Prophet con una Blink Dagger. Tiene el Septer. Tiene el Yul Septer también. Tiene el... Bueno, está trabajando en una BKB. Pero le falta. Le falta mucho. Le falta 3100 de oro aproximadamente. Tenemos a Legion Commander con la Blink Dagger. Con la BKB. Con la Maya de Cuchillas. Está trabajando en una Shadow Blade. Pero le falta mucho. Le falta mucho todavía para la Shadow Blade. Y bueno, posiblemente va a juntar primero para ese Buy Back. Tenemos al Yerokov. Aquí ya lo habíamos visto. Sí, ya lo habíamos visto. Pero está trabajando en un Ojo de Skadi, amigos. Ojo. Vamos a tener más vida. Más resistencia. Para que pueda repartir daño. Minos. Tenemos al Invoker. De For Summers. Con la Bastante de Fuerza. Ojo. Tenemos el duelo. Monkeys Forever se puede morir. Ojo. Tenemos el Paso Astral. Claro. Vamos a seguir rápido con el Paso Astral. Monkeys Forever se mueve de una manera muy, muy buena. Un héroe squishy. Ahora sí. Lo terminamos llamando. No hay nada que hacer. Chen haciendo de la suya. Es la parte de abajo. Va a morir Matthew. No hay nada que hacer. Los chicos de Thunder tendrían que retroceder. Está un poco en desventaja. No ha sido quemado el Echo Slam. Amigos. No. Todavía tienen Echo Slam los chicos de For Summers. Así es que no te puedes entregar al Echo Slam. Thunder. Piénsalo un poquito mejor. Bueno, sí. Lo pensaron mejor. Deciden retroceder. Y esto no pasa a mayores. Como decíamos. Los chicos de For Summers. Con el Invoker tienen el Bastón de la Fuerza. Tienen el Jules Zefter. Tienen el Ghost Zefter. Tiene el Vesel. Y está trabajando en un Ethereal Blade. Bueno, los chicos de... Bueno, seguimos con el Chen, ¿no? Falta Chen. Claro. Chen. Tiene las Blasts. Tiene el Dominator. Ojo. Tenemos el duelo. Vamos a acabar con la vida de Ocean. Claro que sí. Tenemos el... El Crypt Swarm por parte de Leito Style que hace el trabajo sucio. Termina Fini quitándolo. Humming Missile que no termina conectando porque activamos el Dissimilate. Tenemos el Waveform. Activamos la BKB. Ojo. El Eter Remnant que no conectas. Rapidísimos Aleminos porque sabe que esa BKB no le va a durar mucho. Ya no tiene BKB y posiblemente lo van a matar. Ojo. Ya no hay nada que hacer. Activa el Queso pero es mucho daño. Daño de Zunale. El Echo Slam en la cara de Minos termina fulminándolo. 98 segundos abajo. Esto puede ser la caída de Thunder. Van a matar a Leito Style rápidamente con la daga. Rápidamente con la capa fulgurante. También Gudota. No les interesa nada. Los chicos de 4 Summers entran hasta la cocina. Van a matar a Gudota. No hay nada que hacer. Está silenciado. Y el próximo a morir. No. No. No hay nadie más. No hay nadie más que pueda morir. Pero eso sí. Ha acabado con la vida del más fuerte. Del más farmeado. Minos. El 10K termina cayendo. 40 minutos de partida. Y esto pueden ser barracas. Activamos la reparación de las torres. Thunder. No quiere. No quiere dar su brazo a torcer. A pesar de que esto parece perdido. Los chicos de Thunder. Quieren pelear hasta el último segundo de vida. De Lanción. Le ponemos el buff de Gunner. Y mire el daño descomunal. No le interesa la reparación. Sammy. Voy carreando la partida. De muy buena manera. Ya está muy muy farmeado. A pesar. A pesar. Que no ha sacado Lincoln. Están perdiendo los chicos de Thunder. Bueno. También creo que puede ser un error. Legion Commander le dio el duelo al Shaker. Dio el duelo al Shaker. Y ya no tenía duelo para matar al Morphine. El único que puede matar al Morphine es él. Entonces. Morphine hizo de las suyas. Terminó matando al Jailcófter. A Udota. Y esto se fue. Todo. Tenemos. Megacrips. En contra. Del equipo de Thunder. Y esto. Esto está. Muy favorable. Para For Summers. Ahora sí. Los chicos de Thunder. Quieren ir el todo por el todo. Activan el Smoke Gank. Tendrían que agarrar al Morphine. La verdad. El duelo. No. Otra vez el duelo. Al Shen. Pero bueno. Es el que menos querías. La verdad. Es el que menos querías. Termina cayendo el Shen. Y ojo. Que el Roshan todavía no está disponible. Hasta en 30 segundos. 20 segundos. Aproximadamente. Los chicos de Thunder. No saben. No saben cuánto. En cuánto sale el Roshan. Amigos. Tendrían que dejar el Courier. Y ya va a salir muy pronto. Ya va a salir muy pronto. No creo que quiera pelear For Summers. Bueno. También la BKB. Le pasó factura. La BKB del Gyrocofter. 5 segundos. No es nada. La verdad. Terminó perdiéndola. Y rápidamente se le acabó. Terminaron matando a Minos. A pesar de que tiene Satanic. Tenemos estado de resurrección. Sí. Tenemos resurrección en la Death Prophet. A ojo. Van a entrar al Pid. De Roshan. Minos se quiera bajar ese Roshan. Lo más rápido posible. Le vamos a secar el mana. Activamos el combo. El Wombo combo. Por parte del servicio. Inboker. Sunstrike. Y acá tenemos el Flak Cannon. La BKB. Y el duelo que vamos a matar posiblemente. A ese invoker. Claro que sí. Se termina apagando Echo Slam de 3. Increíble. Oshan haciendo entradas increíbles. Carreando también ese Dota. Sami Boy que termina matando al Juno Commander. Terminamos quemando el Exor de Immortal. Ojo. Que podemos matar al Morphine. Morphine que prende. Prende el daño descomunal. Y está a punto de morir. Sale rapidísimo de la zona de peligro. Con ese Wafer. El único que termina cayendo es Oshan. Ojo. La Leo Style tiene el exorcismo. Vamos a acabar otra vez con el invoker. Posiblemente esto sea un dieback para el invoker. ¿Tenemos detección? No tenemos detección. ¡Uy! Acá. Termina conectando el homey misil, amigos. Pero bueno. No tenemos detección. Como digo. Los chicos de Thunder. Terminan quemando recursos muy buenos. Perdón. El Legion Commander se termina apagando para defender la base. Y acá. No tenemos BKB. No tenemos BKB. En 10 segundos todavía. Ojo. Que se puede morir menos. Vamos a matar a Minos. Y ojo. Está tanqueando todo el daño descomunal de Sammy Void. Y acá. Eter Remnant. Que conecta. Ahora sí. Ya cargó la BKB. Parado. Sin polo. No le interesa nada. Mientras que el Legion Commander está defendiendo todo. Vamos a matar a ese invoker. ¿Qué hace el dieback? Dieback para el invoker. Y posiblemente van a matar a ese Morphin. Claro que sí. Tenemos el duelo. Y ojo. Otra vez a defender la base. Tenemos Mega Crisp en contra. Ya ha acabado con una torre. Los chicos de Thunder no quieren dar su brazo a torcer. Luchando. Luchando hasta el final. Los chicos de Thunder. Eso queremos ver amigos. En todos los torneos. Que todos los equipos sudamericanos. Luchen hasta el final. No se puede ganar. Lo has luchado. Lo has luchado amigo. No te han ganado fácilmente. Y ojo que. Ojo que. Se puede venir el comeback. Se puede venir el comeback. Está trabajando en una Devane Rapier. Gyrocopter. Imagínate si llega a las dos Devane Rapiers. Imagínate amigos. Imagínate brother. Sabemos el potencial de late game. Lo que me preocupa es esa BKB. Que solo dura 5 segundos. Y hemos visto que. Le divean. Un poquito. Hacen activar la BKB al Gyrocopter. Y luego se le acaba. Y le van con todo. No les interesa nada. La verdad. Bueno. Lo malo es que Thunder. No puede salir mucho. Miren. El único que está. En la parte de arriba. La parte superior. Está Minos. Nadie más. Lo puede acompañar. Ahora si Legion Commander llega. Y posiblemente va a llegar Matthew también. Quieren acabar con la segunda torre. Los chicos de Thunder. No. Luchando hasta el final. Vamos a acabar con la segunda. Torre. En la parte del medio. Ojo. Tenemos estado de resurrección. Tenemos resurrección en el Tuscar. En la Death Prophet. En el Gyrocopter. Por parte de los chicos de Forth Summers. Tenemos resurrección en el Chen. Tenemos resurrección en el Morphling. Así es que si matan al Morphling. Posiblemente se va a apagar. Ya tenemos 5.000 de oro en la bolsa para Minos. Un poco más. Un poco más para esa Divine. Tendría. Pero que va a botar. La bota. La bota posiblemente. La bota posiblemente. La va a botar. Y va a poner esa Divine Rapier. Bueno. Los chicos de Forth Summers. No se apuran mucho. Pueden esperar el siguiente Roshan. Que va a salir en 4 minutos. Aproximadamente. Así es que. Cuidado amigos. Cuidado. Vamos a ver. Nuestro amigo Minos. Si puede conseguir. Esa Divine Rapier. A ver. A ver. Vamos a. Silenciar. Ya. Rápidamente. Vamos a ver los items de la partida amigos. El Oracle tiene la capa fulgurante nada más. Le falta todavía para esa. Está trabajando en una Blink Tiger. Pero. Probablemente. Va a juntar un poquito para su. Para su Buyback. ¿Por qué? Porque ya va a tener Buyback en 30 segundos. Para la siguiente pelea. Posiblemente. La Death Prophet. Tiene esa. Travel. Nivel 2. Tiene la Blink Tiger. Tiene el Sefter. Y tiene el Yul Sefter. Está trabajando. En una. Shiva's Guard. Legion Commander. Tiene la BKB. Tiene la Blink Tiger. La malla de cuchilla. Se ha estancado. Eso lo tenía hace muchos minutos. La verdad. Ahora si. Va a trabajar en unas cuidas. Pero. Pero. Yo creo que va a juntar para su Buyback también. Bueno. Aunque no. No, 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 no. 3 minutos. Para que tenga Buyback. Es el Legion Commander. Tendría que comprarse algo. Ahora. Porque si muere. Igual. Va a ser igual. Va a ser lo mismo. 3 minutos todavía. Para el Buyback. De el Legion Commander. Tenemos al Jairo Kovter. Que ya tiene el dinero suficiente. Para comprar esa Deep Vein Draper. Ya tiene el dinero suficiente. Pero. Sabe que el Courier. Lo pueden matar. Pueden matar el Courier fácilmente. Bueno. Para la escuadra. De Forzobars. Tenemos el Bastón de la Fuerza. El Tyrion Blade. Yul Sefter. Bessel. En manos del Invoker. Está trabajando en una Shivas Guard. Tenemos el Chen. Con las Blads. Con el Dominator. Y está trabajando en un Medallon. Tenemos al Void Spirit. Con el Yul Sefter. Con la Link Sphere. Con el Sefter. Y con un Octaring Core. Muy bien. Ha farmado excelentemente. Nuestro amigo Void Spirit. De acá. Vamos a agarrar al Jairo Kovter. Tendrías que prender la BKB. Y salir rapidísimo. Para ir a la zona de peligro. Uy. Acá vamos a agarrar a Wodota. No hay nada que hacer. Tenemos visión. Tenemos todo. Va a terminar explotando. Wodota. Posiblemente. Terminan entrando hasta la cocina. Los chicos de Forzomers. Van a matar a Wodota. Posiblemente van a matar a Tamina. Al Jairo Kovter. No. El que sí se puede morir. Es ese Sammy Boy. Claro que sí. Tenemos duelo. Tenemos todo. El daño descriminal de esas. Exorcismo. El Wave Fork. Que va a salir rápido. De la zona. Lo estaba esperando. Matthew. Warlock Punch. Para Fini quitarlo. Ojo que la base. La base está cayendo. Wodota. Jairo Kovter. Llega. Llega rápido. Con el Flag Cannon. Pero esto. Esto. Esto vas a sufrir. Todos. En los siguientes minutos. Esto va a ser tu problema amigo. Tenemos la falsa promesa en Matthew. Muy bien. A pesar de que termina cayendo el Morphly. Como que terminan perdiendo la Tier 5. La Tier 4 perdón. Termina. Perdiendo la Tier 4. Bueno. Tenemos todavía el. Fortified. Tenemos Fortified. Fortified. ¿No? A ver. A ver. Ahora sí. Tenemos en el valor neto. Primero en Network. Al Jairo Kovter. Que no ha soltado la primera posición. Casi desde el principio. Por unos minutos. Le ganó el Morphly. Ojo. Otra vez. Termina cayendo. A manos de Frank. Frank se pone. La camiseta de Thunder. Se pone a la camiseta de Sudamérica. Y termina matando al invoker. Esto está picante amigo. Picante perro. Picante. 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 Picante perro. Amigos. Amigos. Increíble. Están jugando muy bien los chicos de Forz Somers. Lo que parecía una partida a favor de Thunder. Termina complicándose. Y ahora tiene Mega Creeps en contra. Los chicos de Thunder. Ahora sí. Minos. ¿Qué tiene? ¿Ya le llegó la Divane? Sí. Ya tenemos Divane Rapier. Ahora para nuestro amigo Moe. Minos. Minos. Y mira cómo se derriten esas estructuras. Mira cómo se derriten las barracas en tu vista. Ojo. Entra con el Resonant Pulse. Nuestro amigo. Gyrocopter Sammy. Voy a hacer las suyas en la parte inferior del mapa. Y vamos a ver. Vamos a ver si va a morir Ocean. Ya no tenemos Fortify. Amigos. Ojo. Y acá. Un pequeño fallo por parte de nuestro amigo Matthew. Hobby Missile. Tenemos el Warlock Close. Tenemos el Tag Team. Tenemos el Silencio. Tenemos el Waveform también para salir rápido de la zona de peligro. Hay Shards. Y tenemos el duelo. Claro que sí. Esta Remnant en la mano de Dios que salva un poquito. Claro que sí. Va a salvar. Pero solo para que no tenga el duelo. Para que no obtenga el daño. Daño permanente para nuestro amigo Frank. Se acaba muy rápido el duelo. La verdad. Ese Satanic. Increíble. La verdad. Ese. Esa resistencia de estado que le da el Satanic. Increíble amigos. Thunder. Thunder. Como que le está luchando mucho. Pero ya no tiene Fortify. Y si querría hacer el Base Race de nuevo. Morphine podría hacer el Base Race. Aunque le salió caro. Miren. Termina muriendo. Termina muriendo. Y ojo. Ya tenemos Roshan. Ya tenemos Roshan. Los chicos de Thunder tendrían que ir al Roshan. Pero tienen una gran responsabilidad en la parte de su base. Tienen Mega Crisis en contra amigos. Ya lo sabe el equipo de Fort Summers. Ya lo sabe el equipo de Thunder. Acá vamos a matar a Monkeys Forever. Lo terminamos silenciando. Tenemos el Dissemalade. Y rápidamente nos vamos con el Astral Step. Por parte de ese Void Spirit. Un héroe muy squishy. Demasiado squishy. Bueno. Vamos a ver otra vez los Items. Bueno. Items nuevo. Le ha llegado el Bastón de la Fuerza a Matthew. Tenemos la Shibas Guard. En manos de la Death Prophet. Tenemos la BKB. Ya bueno. Hace varios minutos. De nuestro amigo Legion Commander. Tenemos al Invoker. No. El Gyrocopter. Bueno. Ya le llegó la Divine. Está trabajando en otra Divine amigos. ¿Podrá hacer el comeback? ¿Podrán hacer el comeback los chicos de... De... De Thunder? Ese Morph los Items. Creo que se equivocó. Dice mi amigo David Bouncer. Vamos a ver rápidamente. Morphling. Tiene una Manta. Tiene el Satanic. Tiene la Skadi. Tiene el... El Scepter. Y tiene la Travel. Para llegar rápido a las peleas. La verdad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no sacó Link? Porque nuestro amigo Monkeys Forever. La sacó. La sacó. Y le está poniendo a Sammy Boy. Le está poniendo a Sammy Boy. Siempre que carga. Siempre que carga. Le pone. Le pone. Le pone. Sino que estas últimas dos veces. Estaba solo el Morphling. Estaba solo. Lo han abandonado sus compañeros. Y bueno. Lo terminaron matando. Pero. Esta es la estrategia. ¿No? El equipo. Bueno. Imagino que le dijo. Sácate Linken. Y me la das. Y me la das. Siempre. Y me la das. Siempre. Mira. La sacó. Boy the Spirit. Le da. Le da. Al Morphling. Y también la Satanic. Le está sirviendo de mucho. La verdad. Está sirviendo de mucho. Y está yendo por una Divine. Amigos. ¿Qué? Está yendo por una Divine. Morphling. No tiene la necesidad. Pero está yendo por una Divine. No le interesa nada. Sabe que no tienen Fortified. Durante todavía un minuto treinta. Los chicos de Thunder. El Legion Commander ya compró las cuiras amigos. Así que ojo, ojo. Bueno, vamos a ver rápidamente el Invoker. El Invoker tiene el Jules Scepter. Tiene el quesito. Todavía no tiene nada. No se ha comprado nada. Porque ha muerto. Un poquito se ha estancado. Tenemos al Chen. Ya tiene ese pasón solar. Está trabajando en una capa fulgurante. Tenemos al Boy the Spirit. Ya tiene esa gema. Bueno, hace rato ya la tenía en la gema. Tiene cinco mil de oro, amigos. Acá vamos a matar a Gudota. Posiblemente a Eter Remnant. Pero muy atento. Nuestro amigo mafio de acá. Base Race de Sammy Boy. Posiblemente prende la BKB. Y el Flag Cannon que hace todo el daño descomunal. En la parte superior estaban muriendo los dos supports. No hay nada que hacer. Posiblemente acá se pueda acabar la partida. Tenemos el daño descomunal del Minos. Ojo, puede matar a Sammy Boy. Ojo, rápidamente se va Sammy Boy. Pero no se salva del daño descomunal de Minos. Carreando esta partida. Y acá se puede morir. Y la terminamos silenciando un golpe más. Y es una masaje. ¿Cómo lo hace Minos? ¿Cómo lo hizo increíble? Nuestro amigo, menos nuestro compatriota. Haciendo de las suyas. Y quiere ganar la partida. Y quiere campeonar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va. Amigos. Increíble. Increíble lo que hace Minos. Parecía que todo estaba perdido. Porque Woodota terminó muriendo rápido. Matthew terminó muriendo rápido. Entonces no tenías la falsa promesa. No tenías la salvada de Matthew. Increíblemente. El daño descomunal de la Divine Rapier. Más el Flag Cannon. Fue suficiente para acabar con todos los integrantes de Forzomars. ¿Qué está pasando? ¿Y si se saca otra Divine? Imagínate si se saca. Ya tiene las dos Divines. Muy bien. Es por eso que hizo el daño tremendo. Se terminan pagando. No tenemos beca de Villa. Acá puede morir. Ojo. Warlord Spongebung. Ahora sí. Prenda la beca del daño descomunal. ¿Va a terminar muriendo a alguien? Claro que sí. Ocean termina muriendo. Dieback. Dieback también para el invoque. Y esto puede ser partida para los chicos de Thunder. Golpes para la última torre. Pero este es un base race. Base race. Amigos. ¿Quién puede defender la base? ¿Quién puede defender la base? Amigos. Tuscar. Se fue. Se fue a defender la base. Ojo que acá puede morir nuestro amigo Minos. Prenda la beca. Vea otra vez. Y se cura con la Zopanik. No hay nada que hacer. Esto es un GG. No tenemos Fortified. Amigos. Lo que el equipo de Thunder va a ganar esta partida. Un golpe más. Y esto es. Campeón. El equipo de Thunder campeón. Victoria para Thunder. Gana 3 a 1 en esta gran final. Amigos. Lo que hizo Minos. Lo que pueda ser un 10k. Lo que pueda ser un 10k en tu equipo. Amigos. La verdad. Todos lo hicieron bien. Todos lo hicieron bien. Como que se le complicó la partida a Thunder. Pero. La terminó remontando de una manera excelente. La verdad. Hasta yo no le tenía fe. La verdad. Sinceramente. Pero. Minos. Con las dos Divines. Haciéndolo imposible. Que bonito. Que bonito ver a otro. A otro representante sudamericano. Amigo. Tenemos. Para rato. A este. Representante sudamericano de Thunder. Tres veces campeón de la LPG. Tricampeón. Y ahora. Campeón de la ISL. Campeón de la ISL. Birmingham. 2020. Muy bien. Mira como terminó el este. El Aircofter de Minos. Dos Divines. Un Andedalo. Un Skadi. Una BKB. Y una ZN. Muy bien. Excelente. La verdad. Estoy muy emocionado. La verdad. Bueno. Ha sido un honor estar con ustedes amigos. Un saludo a todos los que están conectados. Un saludo a mi amigo David. Que estaba en toda la transmisión. A mi amigo Rickson Lucero. Rickson Lucero. Un saludo para ti amigo. Un abrazo. Un seguidor. De la página. A mi amigo Oscar Fernando Ayma. Está yendo por Dédalo. Sí. Bueno. Está yendo por Dédalo. Saco Dédalo. A mi amigo Miguel Ángel Jara. Un saludo para ti. Espero que estés muy bien. Julio André Rivera. Un saludazo para ti. Mi amigo Oscar Fernando. Dice 10K. Claro. 10K. Carreándote. Clapartín. Increíble amigo. Motamaro Ronald. Un saludazo para ti amigo. Espero que hayas disfrutado. La partida. Buena. Mejor que la final de la Champion. Sí. O sea. Fue genial. Fue emocionante. Cómo ganó la partida. Minus. Parecía que todo estaba perdido. Ya no tenían ni Fortified. Los chicos de Thunder. Al final terminó cargando. Pero ya no tenían ni Fortified. Bueno. Ha sido un honor amigos. Estar con ustedes. Disfrutando la partida. Muchas gracias por estar. Nos vemos en una siguiente entrega. Y mi brother que quería jugar un party. ¿Dónde está? Hazte presente brother. Y para jugar un particeño. Pues. Me pasas tu DNI. Me pasas tu DNI en el chat. Para jugar un particeño. Bueno. Como les digo. Amigos. Nos vemos. En una siguiente entrega. Un saludo también. Para las personas que están en YouTube. Que han. Que han disfrutado un poquito. De este dotita. Y nos vemos. En una siguiente entrega. Hasta luego.